Estimados estudiantes, tengan un buen día. Bienvenidos al tema que nos corresponde al día de hoy, célula, específicamente el tema de reproducción, fotosíntesis y metabolismo. Cuando hablamos de las plantas en sí, siempre reconocemos una función importante que viene a ser el tema de fotosíntesis. A partir de esta imagen podemos analizar la importancia que tienen los procesos de fotosíntesis por medio de captar la energía solar, captar los nutrientes a nivel de la raíz, el agua, las aves minerales. Y también cuán importantes son estos procesos para que las personas o los seres vivos en general puedan cumplir con la función de respiración. A partir de este gráfico te invito a responder qué es la fotosíntesis y por qué es tan importante para los seres humanos. Dentro de lo que viene a ser el tema de reproducción celular, se habla de dos etapas dentro del ciclo celular, que viene a ser la interfase y la división en sí. Si hablamos de la interfase, esta se divide en tres etapas, la G1, la S y la G2. En el caso de la etapa G1, es considerado como una etapa donde la célula tiende a crecer, tiende a desarrollarse y a formar sus estructuras internas. E incluso en algún momento hasta pueden permanecer sin división alguna. A este tipo de división se le conoce como fase G0. Una vez que la célula ya ha desarrollado, ha crecido, pasa a la fase S o también llamada fase de síntesis del ADN, que tiene lugar esencialmente procesos de replicación del ADN. Entendemos por replicación un proceso de duplicación. Luego pasa a la etapa o fase G2, donde la célula va a continuar creciendo y va a obtener la mayor cantidad de energía que pueda, con la finalidad de posteriormente llegar a la reproducción como tal, o a la división. Los procesos de división celular son esencialmente dos, mitosis y meiosis. En el proceso de mitosis se da esencialmente en células del tipo somáticas, es decir, todas las células de nuestro cuerpo, sin importar su ubicación y función, se dividen por medio de mitosis. Sin embargo, hay una célula propia de cada uno de los organismos que realizan la meiosis. En este caso, ¿cuál es esa célula? En el caso del varón es el espermatozoide y en el caso de la mujer es el óvulo. ¿Qué pasan por procesos meióticos? Que son originados en las llamadas órganos de gónadas o también llamadas las células gonálicas. ¿Sí? Vamos con la mitosis. En el caso de la mitosis, se identifica una célula madre o padre. Esta célula pasa por diversas divisiones celulares, profase, metafase, anafase y torofase, con la finalidad de generar dos células hijas iguales a la célula madre o padre. En el caso de la meiosis, no. La meiosis pasa por dos procesos de división consecutiva. La meiosis 1, que está constituida por diversas etapas donde está esencialmente la profase 1, metafase, anafase y torofase 1, que es un proceso donde genera dos células hijas. Inmediatamente termina esta etapa y se generan otras dos células hijas de cada una de ellas. Por lo tanto, en el proceso de meiosis, se obtiene cuatro células hijas de toda la división celular. Estas células hijas vienen a ser de tipo haploide. Es por eso que el óvulo y el espermatozoide, en el caso de la dama y en el caso del varón, solamente están constituidos por 23 cromosomas. Por su parte, los procesos de fotosíntesis en sí se realizan o son realizados por organismos que tienen su estructura clorofila, como las plantas, algas y algunas cianobacterias, los que tienden a transformar la energía luminosa en energía química. La fotosíntesis también tiene dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. En el caso de la fase oscura, la plantita realiza todo el proceso al revés de lo que conocemos normalmente como fotosíntesis. En la noche, la planta absorbe el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. En el caso de la fotosíntesis lumínica o la fase luminosa o de día, ocurre esencialmente procesos de conocernos, que la planta absorbe dióxido de carbono y elimina oxígeno por medio de la estructura llamada tilacoides. El metabolismo en la célula se caracteriza por dos procesos, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la recomposición o formación de moléculas más complejas. Muchos textos bibliográficos mencionan que va desde lo más simple a lo más complejo. Forman y tienden a construir nutrientes. Dentro de los ejemplos más resaltantes tenemos a los procesos de síntesis de diversas moléculas y las reacciones endergónicas. ¿Por qué endergónicas? Ender dentro, endergónicas, que tienen que ver con energía. Es decir, este tipo de fase, el anabolismo en sí, tiende a absorber energía. Al contrario del catabolismo. En el catabolismo no va de lo simple a lo complejo, sino va de lo complejo a lo simple por medio de la rotura de enlaces. Dentro de este grupo tenemos a procesos de desdoblamiento, degradación y es esencialmente una reacción exergónica. Al mismo tiempo que se rompen los enlaces en el catabolismo, se libera energía, que esencialmente es utilizada por el cuerpo o por el organismo vivo. Bien, vayamos ahora de lo que es la teoría a la práctica con relación a este tipo y podemos identificar un punto muy importante. ¿Qué tan beneficiosos son los árboles en las ciudades? Hemos notado que muchas de las ciudades simplemente se han caracterizado por tener una estructura sólida, es decir, edificios, pintas, veredas, entre otros. Pero hemos olvidado la importancia de la parte ecológica, la importancia de tener una zona ecológica constituida por áreas verdes, zonas de recreación donde muchas de las personas y familias pueden distraer su mente y pueden colaborar también con la presencia de oxígeno de esa zona. Habitualmente por cada habitante tiene que haber entre 8 a 10 metros cuadrados de área verde, lo que esencialmente en nuestro país y en especial en las zonas urbanas no se cumple. ¿Cuáles son esos beneficios? Por ejemplo, los beneficios de que los árboles estén presentes dentro de la zona urbana es que atrapan partículas contaminadas, desde PM10 hasta PM2.5. ¿Pueden reducir el crimen? Sí, porque lo hacen en una zona mucho más atractiva y también tiende a proteger a las personas. ¿Mejora la salud? ¿Aumenta la actividad económica? Sí, se hace mucho más turística y simplemente ya deja de ser una estructura considerada como una parte de la ciudad netamente sólida, fría. Protege a los patrónes de diversos accidentes, reduce la contaminación auditiva, protege del sol, de la lluvia, promueve la diversidad, la presencia de aves esencialmente y controla la temperatura. La presencia de árboles permite que dentro de la zona las épocas veranías sean de menor temperatura de lo normal o a comparación que si no hubiera alguna especie vegetativa en la zona. Bien, entre las conclusiones más importantes tenemos que el proceso de respiración celular se genera en la mitocondria con la presencia de oxígeno y se llama este tipo de respiración aeróbica. Ya pueden pasar por diversas etapas, glucólicis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. En el caso del metabolismo celular es un conjunto de transformaciones tanto de materia como de energía y se divide en dos, en el anabolismo y en el catabolismo. Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.